Entonces, miren, lo que les quiero platicar hoy es el origen, bueno, no el origen, sino como la plantita que estamos utilizando para hacer la estructura, bueno, al menos la que yo utilicé y que yo les recomiendo puedan utilizar si está a su alcance. Entonces, me parece importante que ustedes conozcan de esta planta, es una planta muy importante para nosotros, para la cultura mexicana, y entonces es importante que ustedes que están aprendiendo muchas cosas, pues conozcan de lo que nuestro país, de la diversidad biológica que nuestro país tiene. Entonces, la importancia también de conservar esta diversidad. Ya habíamos platicado, muchos de ustedes me dijeron que les gustaba mucho la naturaleza, ¿no? Y la importancia de cuidar de ella. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco al respecto de esta plantita y el por qué es importante que ustedes la conozcan y que la cuidemos, ¿ok? Entonces, un poco para recordar, les había platicado que para hacer un papalote, pues es muy sencillo, ¿no? Se requieren de materiales básicos, muy básicos. Habíamos dicho que podemos utilizar papel china, de colores, ¿no? De sus colores favoritos. Hilo cáñamo o hilo nylon, que es sintético. El cáñamo es más natural, ¿no? Yo les recomendaba que utilizaran cáñamo en la medida de lo posible porque los costos también han incrementado un poco, ¿no? Pegamento blanco o pueden ustedes fabricar su propio pegamento con el grudo, con harina y agua. Habíamos dicho que también pueden utilizar palitos de madera, de los que utilizan para hacer banderas, ¿no? Los que utilizan para las manualidades escolares, de las delgaditos, ¿no? No de los tan gruesos, para que no quede tan pesada su estructura. Y les había dicho que está la opción también de utilizar varas de manfreda, que es de la planta que les voy a platicar el día de hoy. También para forrar su estructura, ¿no? Que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pueden utilizar bolsas de plástico, ¿no? Del supermercado o plástico que tengan ahí, ¿no? Que haya sobrado de alguna envoltura, de alguna cuestión que tenga plástico, ¿no? Además de papel china. También pueden utilizar cinta adhesiva. Ya les había mandado unos videos, videos donde explicaba por qué pueden utilizarla, ¿no? Para apoyarse, para hacer los amarres, ¿se acuerdan? De las varitas que seguramente se les dificultó en algunos casos. Pueden ayudarse de cinta adhesiva para que no sea tan difícil hacer el amarre, ¿no? Con el hilo cáñamo. También es importante que tengan a la mano una regla, un lápiz y que también de ser posible tengan figuras para papalotes, ¿no? Como los que yo les enseñé en la clase pasada. Habíamos visto que había papalotes planos, había papalotes tridimensionales. Hay papalotes inclusive que son rotatorios, ¿no? Además de que están volando en el aire, pueden moverse, ¿no? Tienen movimiento, que son como los más sofisticados. Entonces básicamente estos son los materiales que ustedes necesitan nuevamente para que tengan en cuenta cuando quieran volver a realizar un papalote, ¿no? Nosotros habíamos dicho que íbamos a trabajar este diseño, que era un diseño combinado, que era plano y de celda, ¿no? O tridimensional. Es este, es el clásico avión, el avioncito. Y bueno, yo les había puesto estos dos ejemplos para cómo ustedes pueden forrar, cómo pueden decorar su avioncito, pero lo pueden hacer de un solo color, ¿no? De hecho, yo recomiendo que si ustedes están empezando a hacer papalotes, pues empiecen con patrones sencillos, ¿no? Para que no se les dificulte y no se les haga pesada la labor, ¿no? Entonces, miren chicos, esta es la planta que les quiero platicar, se llama Manfredas, por eso el título del taller se llama Manfredas, de estas sesiones se llama Manfredas voladoras. ¿Por qué son Manfredas voladoras? Miren, vamos a explicar, ¿no? Esas plantas son, son muy importantes en nuestro país, de hecho son casi exclusivas de nuestro país, en ninguna otra parte del mundo, o en muy pocas partes del mundo, es decir, existen estas plantas, ¿no? Estas plantitas llegan a crecer en algunas regiones de Estados Unidos y de Nicaragua, ¿no? Hacia abajo, hacia el sur, pero básicamente la mayoría de las plantas, las especies de esta planta viven en nuestro país, ¿no? Son exclusivas de esta región del mundo. Entonces, pues, de cierto modo, pues eso le da un valor muy importante, ¿no? Biológico, y que ustedes deben de saberlo para que sepan, ¿no? La importancia de cuidar toda la diversidad natural que tenemos, ¿no? En nuestro país y en el mundo. Los usos principales que tiene esta plantita, en la antigüedad, chicos, esta planta la utilizaban para hacer jabones, ¿no? Hacían jabones a partir de esta parte de la planta, que es una estructura que se llama cormo, digamos que es como una papita, ¿no? Como si fuera una especie de papa, como un tubérculo. Y esa parte tiene ciertos componentes que se utilizan para fabricar jabones, ¿no? Uno de los principales usos que se le daba en la antigüedad era como jabón. La gente lo utilizaba como shampoo o como jabón para el cuerpo. También en algunas culturas se utiliza de manera medicinal. Se utiliza contra las mordeduras de serpientes. Por ejemplo, si te llegara a morder una serpiente, una forma de tratar de lidiar con la mordedura, ¿no? Con el problema, la intoxicación que genera eso, es hacerte, ponerte esta hierba, ¿no? Sobre la mordedura. Y eso puede, en muchas de las ocasiones, contribuyó a que no, no sé, no te hiciera daño, ¿no? Imagínense que te muerde una serpiente en el... Que no te mate. Sí, que no te mate. Entonces está padrísimo, ¿no? O sea, que con esta planta, además de hacer papalotes, que ahora les voy a enseñar cómo, pues también tiene estos usos, ¿no? Ustedes si llegan a tener este problema, pueden acceder a estas plantas, ¿no? Ustedes pueden buscarla y funciona. O sea, está comprobado que tiene estos efectos, ¿no? O sea, de que te puede ayudar a que no te intoxiques demasiado y te puedas morir. También se utiliza para aliviar el dolor de estómago, por ejemplo, ¿no? Si tienes dolores de estómago, también se puede preparar una especie de té y te lo puedes tomar y te hace sentir mejor, ¿no? Entonces, también se utiliza como ornamental. En los jardines de las abuelas, muchas veces, esta plantita está ahí presente, ¿no? Deporando sus jardines. De los principales usos que se le daban eran esos. Sin embargo, también otros usos que se le daba a esta planta era como una especie de carnada para peces, ¿no? Se utilizaba, se molía y se exprimía en los cuerpos de agua, ¿no? Los charquitos en los ríos donde había peces y estos se intoxicaban con las sustancias que tiene la planta. Y entonces, pues ya nada más los colectaban los peces, pero los peces podían ser comidos porque este componente no era tóxico para el ser humano, pero sí para los peces, ¿no? Es una manera, es una estrategia en la que se lleva a cabo este tipo de prácticas. Mucha gente, chicos, todavía se dedica a la pesca, ¿no? Todavía necesita ir a los ríos y a donde haya peces para poder pescar y poder comer algo, ¿no? Entonces, pues se han inventado muchas formas, no solamente con anzuelos ni con redes, ¿no? Hay otras técnicas y una de ellas era esta, utilizar esta planta para esto, ¿no? Para, digamos que los dormía, como que dormía los pececitos, estas son las sustancias que tiene la planta, los dormía y ahí era más fácil atraparlos, ¿no? Y otra de las prácticas que se hacen, yo he visto en varias regiones del centro del país, por ejemplo, en el Estado de México, en Tlaxcala, aquí en la Ciudad de México, la que se utiliza para la construcción de papel, de papalotes, ¿no? Y esto tiene que ver, bueno, ahorita les voy a platicar por qué, ¿no? Porque es posible construir papalotes con estas plantas. Ahorita van a ver. ¿Hasta acá tienen preguntas, chicos? No, profe. No, profe. Ok, muchas gracias. Este último uso que les vamos a dar nosotros, ¿no? Que vamos a tratar de recuperar, que es para la construcción de papalotes, se hace gracias a una estructura que tiene la planta, que se llama eje floral o tallo floral. Es un palito que crece en medio de la planta que va a sostener a las florecitas de la misma, ¿no? Es muy importante para la planta esta estructura que les enseño aquí en las fotos. Ese es lo que nosotros vamos a utilizar posteriormente para la elaboración de papalotes, ¿no? Para la artesanía que se puede elaborar a través de este material que es natural. ¿Salen medio como los frutos de la sábila? Sí, 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 exactamente. Ese tipo de plantas tienen esa forma para reproducirse, ¿no? Para generar sus florecitas para que lo visiten otros bichitos, ¿no? Que cumplen ahí ciertas funciones que ahorita les voy a platicar también de eso, de la importancia de eso y de por qué es justamente importante que ustedes aprendan estas cosas y cuiden a la naturaleza, ¿no? Y te van a ver por qué es importante. Pero bueno, entonces, como les digo, esta es la estructura que nosotros vamos a utilizar para formar nuestro papalote, ¿no? Para crear nuestros papalotes. Que en algunas regiones se le conoce como quiote, que es este tallo que crece en medio de los magueyes. Ustedes ya me habían platicado que conocen estas plantas, ¿no? Los magueyes de donde se obtiene esta bebida aguamiel. Entonces, ahí es muy parecida a esa estructura, ¿no? Entonces, miren, de esa estructura, como les decía, van a nacer las florecitas de la planta. Entonces, todas estas florecitas que nacen de la planta van a alimentar a un montón de bichitos. Por ejemplo, a murciélagos, a colibrís, a otras aves que también gustan de comer el néctar que generan las florecitas, a abejitas. Llegan un montón de tipos de abejas, de escarabajos, de otros insectos que llegan a visitar a las flores, ¿no? También llegan otros insectos voladores, como son estas mariposas nocturnas que nosotros conocemos como polillas, ¿no? Muchas veces, ustedes cuando están en la noche y hay un foco cerca de nosotros, no sé si han observado que llegan las mariposas estas que les llamamos polillas, ¿no? Una vez a mi hermana se le metió una en la oreja. No, imagínate. Sí, siempre andan ahí revoloteando en la luz, ¿no? Entonces, todo este tipo de bichitos, pues, tienen que alimentarse de algún lado, ¿no? Y entonces, estas plantas, esta manfreda que les estoy platicando, pues, cumple esa función, ¿no? Dentro de las muchas funciones que tienen en la naturaleza, una de ellas es alimentar a todos estos bichitos, ¿no? Y todos estos bichos, a su vez, cumplen muchas funciones en la naturaleza que son clave para que la vida continúe, inclusive para que la vida humana, la de nosotros, la de todos ustedes y la mía, pues, continúe, ¿no? Entonces, es bien importante por eso conservar este tipo de plantas, porque a pesar de que son ya muchas veces insignificantes para la mayoría de nosotros que vivimos en la ciudad, pues, estas plantas contribuyen a que exista la vida, ¿no? Entonces, por eso ustedes deben aprender esto y deben de practicar. El hecho de que ustedes practiquen la construcción de papalotes que se elaboran a partir del eje floral o el tallo floral de la manfreda, contribuye, de alguna manera, a este proceso, ¿no? De que todos estos bichitos estén sanos y que puedan seguir existiendo, ¿no? ¿A quién no le gustan estos bichitos? A ver, ¿a quién no le gusta el colibrí? ¿Han visto un colibrí cerca de su casa? Sí. Rondando por sus ventanas. ¿Y si les gustan? Son muy bonitos, ¿no? Las abejas también. Si han escuchado que sin abejas no habría ciertos alimentos. Yo rescaté un colibrí, bebé. ¿Y tal? ¿Sí sobrevivió? ¿No lo logró o no lo logró? No lo logró. Bueno, pero el intento hiciste, ¿no? Eso es algo también positivo. A mí también me ha pasado que rescato huevitos de colibrí, pero tampoco se logran. Pero sí, el intento se hace. Aquí se lo han venido como dos, tres. No vienen así seguido. Este, lo que sí siempre viene es una condenada hurraca que a cada rato nos observa y ya parece que ya han ido. Bueno, ya tiene un baño arriba, en la azotea. Esa es su casa. Ajá, ya. Sí, pues probablemente ya no van los colibríes porque ya no hay manfredas por ahí cerca de tu casa, ¿no? Ya no tienen qué comer o ya le queda muy lejos la comida y pues ya no. Entonces, pues sí. Es importante que ustedes conozcan a estos bichos, ¿no? Que conviven con nosotros, que están ahí todavía presentes y que son importantes conservar, ¿no? Entonces, miren, yo les quería mostrar, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay varios puntos en donde yo he localizado a estas plantas, a las manfredas. En estas fotos que les muestro acá del lado izquierdo es el Cerro del Peñón, es la Ciudad de México, es aquí en Iztapalapa. Entonces, aquí en Iztapalapa hay una pequeña población de estas plantitas. Entonces, miren ahí las varitas, ¿sí las alcanzan a ver? ¿Están ahí derechitas? Sí. No están perfectamente derechas, pero están lo suficientemente derechas para poder hacer una estructura para un papalote. Entonces, este es el material que nosotros vamos a ocupar como base. Y si ustedes se dieron cuenta, si se dieron cuenta, las varitas pues son clave, ¿no? Para construir su papalote. Pues es el esqueleto, ¿no? Yo les preguntaba, ¿se acuerdan que les pregunté en el grupo de WhatsApp? Les mandé un mensaje, ¿no? Que habían hecho su esqueleto de su papalote. Entonces, pues este recurso, digamos, pues es clave para la construcción de esta artesanía que ahora podemos considerar como una artesanía. De hecho, hay varios lugares, varios puntos en la Ciudad de México donde todavía se llegan a hacer festivales de construcción de papalotes, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, en Coyoacán, también en el Museo de Artes Populares. Ahí se llevan a cabo estos ciclos. La foto que les enseñé al principio de la presentación derivó de uno de estos ciclos de papalotes que se hacen cada año o cada cierto tiempo. Entonces, también aquí en Ciudad Universitaria, ¿ustedes conocen la UNAM? ¿Han ido a Ciudad Universitaria? ¿Alguien? El Estadio de los Pumas. ¿Quiénes van a los Pumas por ahí? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, pero ¿conocen Ciudad Universitaria por ahí hayan pasado alguna vez? No. ¿No? Nunca. Yo me he ido, yo he ido a visitar la UNAM, ahí fue mi trabajo, a estudiar. Sí, pues ahí también existen poblaciones de estas plantitas, ¿no? Que son las que les estaba enseñando ahorita, las varitas que les mostraraba. Yo las traje de ahí, yo las colecté ahí. Entonces, este, perdón. Ahí ustedes pueden encontrar también estas varitas si en algún momento tienen curiosidad de conocer estos lugares, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Cerro del Peñón, estamos haciendo caminatas para que la gente conozca estos lugares. Entonces, si sus papás les interesa traerlos a que conozcan acá, pues ya les muestro directamente, ¿no? Cómo son. O si no, pues en Ceú también cuando vayan. Bueno, y traten de ubicar estas plantas. Miren, aquí está cómo se ve, ¿no? Y aquí está el tallito que está creciendo. Y obviamente lo vamos a cosechar cuando esté seco, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya se secó la plantita. Cada año se seca y da un tallito de estos, ¿no? Que les comento para hacer la estructura. Entonces, cada año te va a dar uno. Y si ustedes ven que tiene semillitas, la planta hay que dispersarlas por todas partes para que vuelvan a nacer nuevas plantas, ¿no? Entonces, por eso yo les digo que esta práctica, la de construir papalotes, de ir, colectar estas varitas y cosechar las semillas, por ejemplo, contribuye de alguna manera a dispersar las plantas que les digo que son muy importantes para el ambiente, ¿no? Y para nosotros. Si estas plantitas desaparecen, créanme que nos va a afectar mucho, ¿no? Entonces no podemos permitirnos que eso suceda. Entonces, pues una forma es construir papalotes, por ejemplo, ¿no? También pueden hacer lo otro que les comentaba. Si les llega a morder una serpiente o si alguien de ustedes es, les gusta esta cuestión de la ciencia y quieren hacer un, investigar la cura para la mordedura de serpientes, pues también podrían investigar esta planta, por ejemplo, ¿no? Podrían salvar vidas en algún momento. Entonces, pues es importante, chicos, que ustedes sepan de esta, lo que existe en la naturaleza que nos rodea todavía y antes de que desaparezca, pues hay que conocerlo, ¿no? Y no permitir que esto suceda porque esto nos va a afectar tarde o temprano. Entonces, miren, así es como yo cosecho el tallito floral, ya seco. Y a mí me gusta mucho utilizar este material para los papalotes porque es muy resistente, ¿no? Inclusive es más resistente que las varas de, las de palos para bandera. Es mucho más flexible, ¿no? No sé si alcanzan a ver que lo estoy agitando, pero es muy, muy flexible y ligero. Además de que es flexible, es muy ligero y eso también es muy bueno para un papalote porque lo que tú quieres es que tu papalote huele en el aire, ¿no? Y lo que lo va a elevar, pues, es justamente el viento. Entonces debe de ser ligerito. ¿Ok? Sí. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que los huesos de las aves son porosos, que son como huecos? No. Por eso ellas pueden volar en el aire, ¿no? En los vientos porque son muy ligeritas. Y estas varitas también son muy parecidas a los huesitos de las aves. Tienen, este, están bastante porosas y eso hace que sea ligero, ¿no? Pero como les digo, son muy flexibles, son muy resistentes a que se rompa, ¿no? Lo que, por ejemplo, las varitas que ustedes utilizaron para las de bandera, pues, no tienen esas cualidades, pero también funcionan, ¿no? O sea, también podemos hacer papalotes con varas de estas de madera, ¿no? Que son un poco más, más gruesas, más densas, más pesadas, pero que también funcionan, ¿ok? Entonces vamos a pasar a la parte de nuestro papalote, a seguir terminando de armarlo. Y miren, aquí está la imagen que les mostraba. Este es del Museo de Artes Populares en Coyoacán cuando se hizo este festival de papalotes, ¿no? Ya a esta escala, pues, ya estamos hablando de artesanías, ¿no? Que es también lo que ustedes podrían estar haciendo, chicos, ¿no? O sea, miren qué belleza de papalote. Imagínense cómo se ha de ver en el cielo. Se ha de ver súper, ¿no? Así como los de ustedes, ahora que terminen de construirlo. Entonces, bueno, vamos a continuar con la construcción de nuestro papalote y les voy a pedir un momento en lo que me pongo en el lugar donde vamos a construir. Bueno, terminar de armar nuestro papalote. Y espérenme tantito, por favor. Gracias. Gracias. ¿Cómo vieron, entonces, los de esta planta? Me suena interesante conservarla, cuidarla para que no se parezca. ¿Se alcanzan a ver ahí mi estructura, la estructura de mi papalote? ¿O hay mucha luz? Es mucha luz. A ver, espérenme tantito. Déjeme poner una cortina o algo para que podamos ver bien. Gracias.